Lo más complicado tiene hoy hit y pelotazo Pero estos son los que más ajustados han estado Por lo tanto se torna mucho más complicada la situación El infil va a jugar para doble play Le tira línea de cañonazo al left field Ya notó Guillermo García, le ponen la roja a Milán Siguen las bases llenas Y el juego 2 por 0 No es lo mismo cuando se envasan los de arriba Y vienen los de la tanda de abajo que han bateado un poco Empuja a carrera Osvaldo Abreu Y viene Raico que ya decíamos Se ve en una forma estupenda Hoy Raico lleva de 2-2 frente a Erling Ya hay movimiento en el bullpen de Pinar Surdo y derecho Si el surdo es Darío Fernández Y el derecho es Rayling